Ahora vamos a una información de último momento. Alerta en C5N, amenazan cortar el gas a tres fábricas recuperadas y hay mucha preocupación porque son muchas familias que dependen de esas fábricas. Bueno, Camus es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina. Lo cierto es que le pidió a la justicia federal poder cortar el gas a dos fábricas de cerámica. Son las fábricas que están constituidas en la provincia de Neuquén. Este amparo significa dejar en la calle a más de 400 familias. Y aquí en C5N estamos con trabajadores que tienen el temor, me imagino, a perder sus puestos de trabajo. Muchas gracias por haberse acercado. A ver, cuéntenos la situación que están atravesando. ¿Por qué Camus está pidiendo a la justicia cortar el gas en las fábricas donde ustedes trabajan? Bueno, nosotros en principio son tres las fábricas recuperadas. De Neuquén, ¿sí? Que pasan por la misma, tienen la misma problemática. Este, bueno, Camus sí, este, justamente de la mano del gobierno, de la mano de Nargaz. Camus sí es una distribuidora que sigue órdenes justamente de Nargaz, que está, digamos, la mano del gobierno es la que impulsa esta decisión. Bueno, todos entendemos que las fábricas recuperadas están pasando por un mal momento, con el dólar a 46 pesos, con el millón de BTU a 17 dólares y algo. No es difícil sacar la cuenta de los costos altísimos que genera, digamos, el tema del gas. Es un tema que venimos trabajando hace mucho, que antes se pagaba 2,50 dólares el millón de BTU, lo pusieron a 17,50 aproximadamente. Y bueno, justamente hace varios años, hace no mucho tiempo, los compañeros de Sanón vinieron y denunciaron con la factura, digamos, los 8 millones de pesos de gas que le estaban llegando. ¿Qué es imposible hacer frente a eso? 8 millones de pesos, después, obviamente, llegaron facturas de 10, de 11 millones de pesos, a la Neuquén le llegaban facturas de 3, 4 millones de pesos. ¿Cuándo es prácticamente la economía que manejamos en el mes? Es imposible. Ahora, las fábricas son Stephanie, Sanón y fábrica Neuquén. Y cerámica Neuquén. Es la industria ceramista en la que está atravesando un difícil momento. Toda la industria ceramista está pasando por un difícil momento, por todo lo que significa, pero nos cortan el gas y nos cortan la materia prima fundamental. No podemos producir y quedamos en la calle. No es casualidad que Camus se presente un amparo a un juez federal y el juez federal intime al corte. O sea, avance con el corte cuando, como decía nuestro compañero, en varios medios, mucha gente que está desprotegida presentó amparos para detener los tarifazos. Y los mismos jueces no resolvieron en favor de la comunidad, no resolvieron en favor de los ciudadanos de Argentina. Por eso es muy extraño que tenga un avance tan claro y tan dinámico a la hora de tratarse de las gestiones obreras. Cerámica Neuquén, nosotros siempre denunciamos que es un ataque directo a las gestiones obreras. ¿Por qué? Porque nosotros nos sostenemos desde hace mucho tiempo solos, sin ayuda del Estado, sin ningún tipo de ayuda. Y somos como el mal ejemplo, digo, de que los trabajadores podemos administrar nuestra cerámica de manera eficiente. Para contarles un poco, yo me imagino que a esta altura todos conocen y saben lo que es una empresa recuperada. Pero además el dolor es doble, porque en su momento la dificultad de tener que afrontarlo de manera individual y a partir de hacerlo de manera colectiva, recuperar una empresa que estaba quebrada. Un tiempo poder sostenerla y ahora de pronto, ¿cuántas familias están en peligro? ¿Cuántas familias a partir de esta situación de que si ocurre va a terminar la empresa finalmente cerrando? Porque no se puede trabajar de ninguna manera, pueden quedar en la calle. Sí, somos aproximadamente 400 familias que están contenidas bajo la forma de cooperativa en las gestiones obreras. Y es como dicen ustedes, son familias que en este momento estamos pasando un momento muy dramático porque, como decía Luis, no tenemos certeza si esto se va a llevar adelante. Y es indignante porque la ciudadanía está sufriendo, nosotros decimos siempre que sufrimos esa doble carga, ¿no? El costo de vida, la carestía, la inflación, los tarifazos en nuestros hogares, como cualquier hijo vecino, y después para poder mantener las fábricas produciendo. Venimos resistiendo hace mucho tiempo, esto no es nuevo, nosotros ya sabíamos de esta situación, pero también lo que hay que denunciar acá es que nosotros venimos haciendo muchas gestiones con el gobierno provincial, el gobierno del MPN, de Omar Gutiérrez, que sabía y sabe que está al tanto de esta situación. Que ahora convalidó, revalidó su gestión, ¿no? Con las elecciones. Así es, y es un aliado muy cercano al gobierno nacional, esto fueron, no tuvieron ningún empacho en firmar el pacto fiscal. Nosotros somos trabajadores, que estamos en la gestión abierta, pero entendemos muy bien dónde estamos parados. Sabemos que este problema se extiende y atraviesa el conjunto de la población, el conjunto de los trabajadores, y sabemos que esta pelea es muy dura, es muy difícil, es grande, pero sí de hace mucho tiempo que venimos buscando una salida para que las fuentes de trabajo no se pierdan. Y en este sentido, también hemos planteado que esas fábricas se pongan al servicio del plan de obras públicas, porque faltan viviendas en la provincia de Vaca Muerta. Que lo vende tanto el gobierno nacional, como el gobierno provincial, como el paraíso que va a salvar el país. Verdaderamente hay un contraste muy grande. Hay familias que se mueren en las tomas en precarias viviendas. Hay escuelas que se le caen los techos a los compañeros docentes y a los chicos. Los hospitales están muy precarizados. O sea, nosotros siempre le planteamos que la gestión obrera no queríamos mirarnos del ombligo, salvarnos nosotros solos. Siempre dijimos que queremos que estén al servicio de la comunidad y un plan de obras públicas. Nunca nos dieron esa contención. Y verdaderamente hoy nos atacan de esta forma, como decía Luis, muy directa, que si se llega adelante esta manda es con la fuerza pública. O sea, estamos hablando de una situación conflictiva social, donde el gobierno provincial no puede mirar para un costado. Y verdaderamente nos han cerrado a todo tipo de canal de diálogo. Ahora, se vuelve a repetir una historia terrible. Un poco lo que decía Luciana, en el 2001 ustedes la pasaron muy mal, toda la Argentina la pasó terriblemente mal. Y ahora se repite la historia en el 2019 con un gobierno que lo único que hizo es ajustar. ¿Y cuántos empleos ya se han perdido en la Argentina, no? Claro, es que eso es lo que nosotros vemos con mucha preocupación. Y por eso digo que la lucha es grande. Por eso no estamos solos, digamos, estamos acompañados en muchas organizaciones con las cuales estamos viendo este panorama. Y es verdad, es creciente, digamos, el número de desocupados, cómo se cierran fábricas, esto nos hace acordar mucho del 2001. Eso lo veníamos reflexionando en nuestras asambleas, que vemos elementos muy parecidos, ¿no? Cómo se cierran fábricas, se apelan en fuentes de trabajo. Y esto es claramente un panorama que se va cerrando cada vez más y que, bueno, vamos a tener que enfrentar. Nosotros hoy venimos a denunciar y agradecemos, valoramos muchísimo esta posibilidad que nos dan, porque imagínense la magnitud de lo que estamos planteando, la necesidad que se sepa, ¿no? Lo vamos a defender y vamos a dar la pelea, ¿no? Todas las personas en sus casas que están mirando ese 5N o que no lo están mirando, pagan sus facturas. Totalmente. De agua, pero principalmente de luz y de gas que tuvieron sumas que son y que representan un monto impagable. Lo sufren mucho las pymes, lo sufren mucho los clubes sociales y lo sufren mucho empresas como ustedes. ¿Cuánto les ha venido de gas, que hoy es el kit de conflicto, porque quieren que al no pago de ese monto, directamente dejarlos sin el gas? ¿Y cuánto pagaban tiempo atrás? Para que también todos tomemos notoriedad de la suma de la que estamos hablando porque se disparó el gas. Sí, tuvimos la oportunidad de hacerlo público acá también en este mismo espacio que nos abrieron en su momento. Trajimos una factura, que le hicimos una gigantografía para que todo lo vea. A nosotros nos llevó una factura de 8 millones de pesos. Después nos llegaron dos más, una de 11 y otra de 13 millones. Nosotros antes pagábamos 900.000 pesos a 1.200.000 como mucho dependiendo del nivel de producción. Eso era lo máximo que el mes logra cubrir ese monto, con lo cual era claro que si nosotros pagamos eso no podíamos seguir produciendo y nos hacemos caro que dejamos de pagar, porque no podíamos, no había manera. Pero siempre planteándole al gobierno, y alguna vez tuvimos un acercamiento para hacer una gestión en el gobierno nacional cuando asumió este gobierno, nunca nos dieron respuesta, claramente, por eso estamos como estamos ahora. ¿Y qué importante deben ser, bueno, primero la lucha que llevan adelante es muy importante, pero también la contención entre todos ustedes? ¿Cómo atravesas este momento? Bueno, bueno, yo conformo parte de lo que es el principio de la cooperativa, ¿sí? Ellos muchas veces estuvieron en lo que fue el principio de estas gestiones obreras. Pero bueno, nosotros dentro de lo que somos los compañeros nuevos, bueno, vivimos de esto, ¿sí? A su vez también se generan otros puestos de trabajo que son afuera, fuera de la fábrica, con mucha otra gente, porque demanda también que se manden a fabricar otras cosas para la fabricación de los pisos cenámicos. Si a nosotros nos llegan a cortar el gas, es el pulmón vital de toda la fábrica. Si nos cortan eso, no sabemos qué hacemos. No hay sustituto, nada lo puede reemplazar. Ni siquiera, digamos, como en algunas partes que hacen ladrillos, que lo hacen a leña, a quema de leña, no se puede hacer, ¿sí? Tenemos un horno que dentro de todo está mantenido, porque dentro de las gestiones obreras, también esas fábricas que llevan más de 40 años en la zona, las fuimos recuperando nosotros, las fuimos reparando, fuimos haciendo que esas máquinas funcionaran día a día, ¿sí? El horno que tenemos nosotros tiene 130 metros de largo, quema 1.200 kilocalorías, ¿sí? Es la temperatura que lleva, 1.200 grados tiene el horno. Yo apuntaba a cómo se están manejando, ¿no? Me imagino entre todos ustedes, haciendo reuniones de forma permanente, contenidos por sus propias familias, ¿no? Sí, estamos en un permanente estado de alerta, que no solamente, digamos, nos pasan estas cosas, sino que el Estado en ningún momento resuelve algún crédito para las gestiones obreras, sacar una compra anticipada es prácticamente una proeza. Convengamos que son todas empresas que se levantaron con fondos del Estado y que no pagaron. Se han levantado esas empresas íntegramente con fondos del Estado y no han pagado, han dejado deudas millonarias, se han ido con las empresas vaciadas, se han ido después de exprimir toda la maquinaria, y nos toca a nosotros levantarla, como lo decía Jorge, con mucha plata, ¿sí? Y dejando de comer muchas veces en los principios para poder decir, bueno, invertimos y seguimos haciendo más grande la rueda, y tener que decidir con la familia en la casa, con las necesidades, tuvimos que hacerlo, invertimos y levantamos esas fábricas. Bueno, hoy nos golpea directamente la realidad, los tarifazos, como lo decía Andrés, inclusive a nosotros nos llega, es muy superior la tarifa de gas a lo que facturamos mensualmente, y es difícil, y nos organizamos, y estamos en un plan de lucha. Usted dice privaciones dentro de mi familia, por ejemplo, ¿cuáles, Luis? Bueno, hoy está difícil, estamos vendiendo un 50%, la venta se bajó un 50%, hoy es una realidad a nivel nacional, en una provincia donde hay 70.000, una carencia de 70.000 viviendas, ¿sí? Hospitales y todo lo demás, como lo decía Andrés, el Estado no sale, no sale a garantizar la venta de las producciones, y nosotros si no vendemos no podemos hacernos del efectivo para poder producir, ¿sí? Entonces tenemos baches, muchos baches de parate inclusive, y no nos cuesta, pero llevamos el dinero en nuestra casa, digamos, medianamente nos vamos sustentando, la realidad es esa, que si no hay una política en la cual el Estado se haga cargo de las gestiones obreras, que pueda garantizar las mínimas condiciones para que nosotros también podamos pagar el gas, porque no podemos pagar un gas a 13 millones de pesos, es imposible, o sea, y es irreal, más cuando en los caminos de Vaca Muerta vemos los venteos, vemos pozos venteando, quemando gas al aire libre para poder extraer el petróleo de la manera más fácil posible. Falta recorrer nada más Vaca Muerta para ver todas las cañerías con venteos, ¿saben lo que es el venteo? ¿Qué es? Contanos. El venteo es cuando se hace un pozo y se libera la presión del gas y se quema, obviamente, para que no quede tanto residuo en el aire. Se quema el gas, ¿sí? Se quema el gas, literalmente, y a nosotros nos quieren matar, y a Chile lo venden a dos mangos con 50, y para afuera sale a dos mangos con 50, y a nosotros 17 dólares con 50, ¿sí? Entonces hay una realidad, y creo, y nosotros venimos justamente en ese sentido, a denunciar que a la cerámica, a la industria cerámica, la industria autogestionada, la quieren avanzar, la quieren terminar por el solo hecho y el concepto de que los trabajadores no tienen que producir, por eso no le damos, y no tienen que ser eficientes, por eso no hay crédito, por eso el Estado es ausente, por eso los tarifazos, por eso un montón de cuestiones que hacen viviendas en Neuquén con cerámica de afuera, y no digo de afuera dentro del país, muchas veces con cerámica importada, digo, creo que es un crimen, ¿sí? Creo que literalmente avasallar con toda la familia que está relacionada a esos puestos de trabajo, y que con tanto esfuerzo han sostenido esos puestos de trabajo durante muchos años. ¿Qué es la fábrica para vos? ¿Qué representa en tu vida? ¿Qué representa para tu familia? ¿Qué representa para tus compañeros, para la familia de tus compañeros? Tengo 42 años. Ya para el mercado laboral de Neuquén soy viejo. No, si tengo que ir a laburar, tengo que ir a laburar muy, muy al interior. No, este es el primer trabajo que tengo que me gusta. Que me gusta. Y digamos que me... Tranquilo. Me llora a mí. ¿Qué es desesperante? No porque lo estemos viviendo ahora como algo que nos cae de arriba. Hace mucho tiempo que nosotros surgimos de una experiencia que vivió la Argentina en ese momento, producto de una crisis. Dimos este paso a mantener nuestra fuente de trabajo, y con mucho esfuerzo, como decían los compañeros, en nuestros hogares se vive muy duro. Porque si bien es cierto, nos podemos llevar alguna... Pero es la moneda que no alcanza hoy, no la alcanza nadie. Nosotros no nos queremos hacer ahora las víctimas exclusivas de esta crisis. Pero somos parte de un proceso donde muchos trabajadores y trabajadoras la están sufriendo y la estamos padeciendo. Cada uno de nosotros tiene una familia. Y hacemos un esfuerzo enorme. Hoy vinimos a hacer incluso una donación acá, a Buenos Aires, que nos la pidieron. Y estos son gestos que nosotros tenemos, pero no como un gesto de solidaridad al aire. Entendemos que es el sentido social que le podemos dar a la gestión de un hogar. Y no estamos solos. Porque acá están los compañeros Bauen, están los compañeros Madigraf, WorkColor, podemos dar una lista enorme de fábricas recuperadas. En Neuquén también somos de estas tres gestiones unidas, están los obreros textiles. Que también, esto es un dato no menor, las obreros textiles cuando las dejaron en la calle, el patrón pagaba 2 pesos con 50 la boleta de gas, toda subsidiada. Toda subsidiada. Y eso lo han denunciado. Y de un día para otro se encontraron con que su fábrica no tenía las máquinas adentro, se las robaron. Pero dieron una pelea y hoy tienen la fábrica funcionando, pero también tienen la misma dificultad que tenemos nosotros. Está claro que este gobierno tiene una clara intencionalidad de hacer desaparecer y barrer este tipo de experiencias. Porque se reviven ante la crisis, porque son una salida, son una alternativa. Nosotros la vamos a pelear. De hecho hoy tuvimos una gran movilización en Neuquén. Muy acompañada. ¿No hay ninguna respuesta por parte del gobierno? ¿No hay ningún intento? El gobierno lo recibe, el gobierno atiende, pero ni siquiera hay que dejar por escrito lo que planteamos en la mesa de trabajo, donde este tema del gas lo planteamos hace 3 años y medio y tenemos un acta firmada, donde había un compromiso de abordar la cuestión de acceder a créditos para renovar la máquina, que eso también achicaría el consumo de energía. Tenía un compromiso de atender el problema de la energía con los valores a los que estaban estipulados en ese momento y poder dejar en un valor que sea acorde a lo que podamos producir. Ver el tema del endeudamiento, porque no negamos que nos endeudamos, porque no lo pudimos pagar. Y si pagamos eso nos comíamos. Claro, pero no se endeudaron, no porque ustedes no lo quieren pagar. Totalmente. Porque es imposible, por la destrucción que en el mercado interno no hay consumo. Por eso les pasó. Exactamente. La verdad que es contradictorio, porque el gobierno muchas veces, bueno, sobre todo parándose muchas veces en nuestra provincia, en Vaca Muerta, diciendo acá está el recurso más importante para resolver los problemas económicos del país. Lo hemos escuchado, lo mismo Macri ha estado, de hecho este martes va a estar en Neuquén. Y lo vamos a ir a recibir también. Mi pregunta iba en ese sentido. Cuando Macri visitó la última vez Vaca Muerta, ¿ustedes fueron a verlo a él, a por lo menos a decirle algo al presidente? ¿Los dejaron alcanzarlo? Nada, es imposible. Llegó al aeropuerto, lo llevaron del helicóptero hasta el pozo, hizo la nota y se volvió al aeropuerto y de ahí se fue, es imposible y hay todo un operativo de cerrojo que no lo permite. Ahora el martes va a estar allá, martes o miércoles, el 12, va a estar allá haciendo un anuncio justamente con el ministro de Energía. Porque en esto hay que ser claro, digamos, el gobierno provincial y el gobierno nacional. El MPN todavía se adaptó a cualquier gobierno y en este caso no tiene ningún empacho en ser socio. Y estando en la provincia, donde incluso están tratando de cerrar la planta de agua pesada, una de las plantas emblemas del país, que se inició hace como 50 años, también la están tratando de cerrar. O sea, hay un ataque colectivo, digamos, al conjunto de los trabajadores, y los derechos nuestros están muy vulnerados. Luis, ¿y en cualquier momento pueden cortarles el gas? Sí, obviamente nosotros nos vamos a resistir. Ya nosotros tenemos planteado nuestra jornada a resistir. Es una preocupación muy grande porque tenemos muchos problemas y sumados a esos tantos problemas tenemos este problema que no es una cuestión menor, como lo hablábamos. Pero por ahí quería pararme un poco en la pregunta que le habéis hecho a mi compañero Jorge. La verdad que nosotros cuando iniciamos esta... Digamos, cuando nos abandonan y iniciamos todo este recorrido, todo este aprendizaje, en la cual nosotros entendemos que en un principio nos costó, pero que supimos llevar adelante las gestiones, supimos llevar adelante la economía de la cerámica, supimos llevar adelante las reparaciones. Para nosotros es la vida. Yo quería preguntarles, bueno, recordando esta historia que decía el trabajador sobre las fábricas recuperadas, las experiencias que nacieron prácticamente en el 2001, en la crisis de 2001, proliferaron y la mayoría de ellas se sostiene. La verdad que en este tránsito de casi 20 años la mayor parte de las fábricas... Cuando decimos fábricas recuperadas, decimos en extenso, porque también está el BAUEN, hay otro tipo... Hay restaurantes que han sido recuperados a través de las cooperativas de sus trabajadores. Y es muy interesante también el concepto de agremiación que tienen los trabajadores cooperativos entre sí. Me gustaría que nos contaran también qué relevamiento, aunque sea en números gruesos, tienen de cuántos trabajadores son los que participan de experiencias recuperadas en el país. Porque de esa manera también podemos dimensionar qué tipo de acción tiene o de inacción tiene el gobierno con un sector que si desaparece no son fábricas, son personas que están detrás de esas fábricas. Sí, el último relevamiento que pudimos tener acceso en un trabajo que hicieron unos compañeros que lo hicieron, digamos, de forma adonores, pero nos daba que alrededor de 370 fábricas o empresas recuperadas, como decías vos, ahí en el total del país. Estábamos sacando la cuenta, y faltarían algunos detalles, pero no va a ser un poquito más, un poquito menos, de cerca de 35.000 familias trabajadoras que estamos organizados en fábricas recuperadas o cooperativas. Y esto es un dato no menor, como decías vos, porque estamos hablando de familias y de una economía que, si bien no prospera el calor de lo que la economía en general te va acotando, ¿no? Pero ha sido de contención. Nosotros decimos siempre que no podemos quedarnos en ese lugar, digamos, que somos sectores que promovemos el trabajo. Muchas veces, conceptualmente, se nos tiene como economía social, como una cuestión un tanto marginal, si se quiere, son una economía social, de lo cual muchas veces los aportes que llegan de colaboración, entre comillas, son completamente insuficientes. Sí, el gobierno los define de acuerdo a lo que les convenga a ellos, ¿no? Exactamente, a eso quería decir. Sí, más ligado a desarrollo social que a trabajo, ¿no? Exactamente. De hecho, nosotros, hasta el 2015, estuvimos dentro del Ministerio de Trabajo y recibíamos algunos beneficios que surgían, digamos, de contenernos como trabajadores organizados en cooperativas. Nos pasaron a desarrollo social y de ahí empezaron también una serie de caídas, de beneficios. Ahora, ¿usted imaginó cuando ganó Mauricio Macri en el 2015, imaginó este nivel de destrucción? La verdad que nosotros, sí, nosotros lo veíamos. Porque todos sabemos qué intereses representa Macri, ¿no? Y apenas asumieron los primeros ministros, que eran todos CEOs, de las empresas que se beneficiaron con los tarifazos. Nosotros somos trabajadores, pero no somos ingenuos y sabemos muy bien dónde estamos parados y estudiamos mucho la política. Y en eso nos habíamos dado cuenta, se van a venir los tarifazos. Por eso habíamos alertado y anticipado al gobierno provincial de las posibilidades de que esto termine en lo que está posiblemente por terminar, aunque no lo vamos a permitir. Porque sabíamos que era impagable lo que nos estaban proponiendo y para cualquier vecino es impagable para dar el gas. Y esto es una realidad que está golpeando duramente y le quita el futuro y el destino a los jóvenes también. Eso es brutal. Cuando decís que perdieron derechos adquiridos, ciertos beneficios para poder mantener la fuente de trabajo y mantener la empresa en funcionamiento, ¿de qué hablas? ¿Qué es lo que perdieron? Y, por ejemplo, nosotros teníamos una vinculación de contención del Estado a través del Ministerio de Trabajo con esos programas que había que asistían. Eran insuficientes, igual debo decirlo, no alcanzaban, sobre todo para la magnitud de las empresas en las que estamos nosotros. Nosotros fuimos por distintas vías crediticias porque nosotros desde que ocupamos la fábrica, al poco tiempo dijimos esta fábrica, si no la renovamos no va a andar. No va a andar. La tecnología avanza, se innova cada 8 o 9 años en la industria ceramista. Las máquinas estas tienen más de 30 años y son italianas. Es imposible. Y habíamos ido por distintas vías crediticias. No las conseguimos. Verdaderamente, esto hay que decirlo, fuimos alternando distintas posibilidades y no se cumplieron. Pero, de todas formas, habían otras condiciones que nos prometían mantenernos en funcionamiento porque había una economía con una otra dinámica. Aunque podríamos pensar, digamos, que esto era inevitable de alguna manera por cómo se iba contrayendo. Pero teníamos alternativas. ¿La seguimos teniendo o porque somos nosotros los que vamos a defender esa fuente de trabajo y no nos vamos a resignar? Esto es lo que tenemos muy claro. La vamos a pelear porque tenemos hijos, familias atrás y porque hay muchos compañeros que hoy nos vinieron acá que pudimos venir nosotros que están mirando este programa en este momento y muchos neuquinos y neuquinas y mucha gente que se está preguntando ¿y cómo van a ser estos muchachos? Bueno, nosotros tenemos la decisión de Ferri a defenderlo. No podemos hacerlo solo y para cambiarlo vamos a tener que organizarnos mucho mejor. Gracias por haber venido y ojalá que quienes estén escuchando en estos momentos permitan que sigan continuando trabajando en esas empresas recuperadas con tanto sacrificio y que puedan tener el gas porque sin el gas no hay empresas. Gracias. Nosotros queremos seguir trabajando es la propuesta nuestra luchar por el trabajo queremos mantener a nuestras familias y poner como bandera el espíritu que tenemos el espíritu de siempre trabajar a pesar de que nos abandonaron. A resistir. A resistir. A resistir. A resistir. A resistir.